muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo de captura legendarios y bueno vamos a continuar con que vale para que necesitamos a recibir a mi seco en nuestro que nuestro poder entonces bueno me quitamos leer porque es tipo y el oquíbrame así que bueno vamos a hacer este intento así que bueno le voy a bajarle un poco a la música no tan bajo ni siquiera así porque no les había dicho pero con secrón me pareció copyright no quiero que me vuelva a parecer copyright entonces bueno y la verdad es que no me gusta tener vídeos así con copyright porque la verdad se me hace un poco se me hace descortes de mi parte que no esté presentando derechos de autor y eso pero también chicos estere no hagan derechos de autor hacia los vídeos que son que no son míos y por cierto cuando veo los vídeos de youtube no hago derechos de autor no estoy haciendo nada de derechos de autor porque si ellos hicieron sus vídeos esos son sus vídeos o sea con su equipo específico pokémon y eso para mí se me hace un poco descortes de su parte de mi parte que re si querrán decir así de primera si sale aquí o no me lo creo ha salido la primera no me lo creo en fin vamos a intentarlo ok que raro es el sonido de kurem pero bueno vamos a ello es kurem es dragón hielo con presión también a ver si brion métele psicocarga no lo mates eh bien me he comprado ultra voz ya ni le dije tengo 50 ultra voz así que bueno espero que para la andoros no nos cueste tanto problema mundo hielo que es eso uno no me quita nada pero me ha falado de la ciudad otra vez qué la aunque tengo 50 de de su additions de la ciudad ahora el